¿Qué es la protección de D.R. Piña? 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 En este sentido se ha argumentado que sería un término genérico defendiéndose que la denominación de origen de su variedad sea pisco chileno o que se trataría de una denominación binacional. De igual manera es importante aclarar que en Bolivia se produce una bebida similar al pisco y es el singani. Ahora, con el fin de familiarizarlos un poco más con los términos utilizados en este programa, hablaremos de la denominación de origen. Una denominación de origen le da a un producto el nombre de una región geográfica del país con la que se identifica o designa un producto en razón de sus atributos inconfundibles, calidad o característica. Conferido por el medio geográfico, factores naturales y humanos, una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se ven esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos como el clima y el terreno. Por ejemplo, en Colombia tenemos el café de Colombia y el arroz de la meseta de Ibagué. Así las cosas, en el caso de la controversia que existe en Chile y Perú por el pisco, lo ideal sería partir del hecho de que este es un término genérico utilizado para la debida espirituosa a base de vino y uvas y utilizar la indicación geográfica correspondiente. Es decir, pisco de Chile o pisco de Perú sería lo más adecuado. Hemos llegado al final de Derepiño, propiedad intelectual en las industrias culturales y creativas. Nos veremos en una próxima oportunidad con un muy buen contenido. Ya saben, si les gustó este programa, por favor den su like, compartan nuestros videos y también suscríbanse a nuestro canal.